La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para localizar el paradero de Nerea Ñel Vázquez, de 26 años, la joven de la ciudad cuya desaparición fue denunciada el pasado 5 de febrero, después de que su madre asegurase en la comisaría de Ourense que no tenía noticias de ella desde hacía un mes, tras finalizar las fiestas navideñas. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta continúan centrando la investigación en el barrio de Covadonga, donde fue vista el pasado 20 de enero en compañía de un conocido delincuente con el que se dejaba ver en los últimos tiempos por la ciudad. Los investigadores sospechan que en el barrio están las claves de su desaparición, pero en los últimos días ampliaron el rastro ante la posibilidad de que la joven hubiese sido trasladada a alguna población del norte de Portugal, donde estaría oculta. La localización de la joven se convirtió en caso prioritario dentro de las instalaciones policiales de Aslagoas. A las pesquisas se sumó un equipo de élite del Cuerpo Nacional de Policía, que se desplazó desde Madrid y la provincia de Pontevedra. Los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan vigilando de cerca a las personas con las que solía salir la joven.